Violentos enfrentamientos entre policías y maestros radicales en Oaxaca. Los oficiales desalojaron un bloqueo con gas lacrimógeno y fueron recibidos con piedras y cohetones. El saldo preliminar es de tres muertos y al menos 45 heridos. Maestros radicales del sureño estado de Oaxaca que se oponen a la reforma educativa se enfrentaron este domingo con las fuerzas de seguridad, quienes emplearon gases lacrimógenos para disolver un bloqueo carretero y fueron recibidos con piedras y cohetes. Hasta el momento, el saldo oficial es de tres personas muertas, 21 policías heridos y un número aún incalculable de civiles heridos por arma de fuego, así como una treintena de personas detenidas. En una imagen que recuerda al convulso conflicto magisterial de 2006 en esa entidad, cientos de policías enfrentaron a los disidentes con gases e incluso armas de fuego, mientras los maestros montaron barricadas con vehículos incendiéndose. El conflicto duró más de dos horas y entre los heridos también hubo pobladores, alcanzados por las balas, las pedradas y los cohetones. El enfrentamiento comenzó después del mediodía, cuando las fuerzas de seguridad federales y estatales pusieron en marcha un operativo para desalojar el bloqueo de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, T, en la carretera federal Oaxaca-Puebla, en el tramo del municipio de Nochitlán. En respuesta, los maestros incendiaron camiones para impedir el avance de las fuerzas de seguridad, y usaron cohetones con latas de refresco que al interior tenían clavos y esquirlas de vidrio. Las autoridades sanitarias de Oaxaca reportaron tres personas muertas y 45 heridas, entre los cuales solo cuentan 10 policías y ningún profesor, solo activistas y civiles, según reportes del diario Milenio. En una conferencia realizada en la Ciudad de México, Lanté aseguró que dos de los fallecidos son Andrés Aguiarzada Vía, de 23 años y Yalit Jiménez Santiago, de 28, quien es familiar de un profesor, pero desconocen si pertenecen al gremio magisterial. El enfrentamiento fue ventilado en las redes sociales, donde habitantes de Oaxaca denunciaron que los policías estaban disparando contra los manifestantes. Por su parte, la policía de Oaxaca publicó que sus elementos de seguridad fueron lesionados por arma de fuego, mientras que la Comisión Nacional de Seguridad aseguró en un comunicado que los policías federales no estaban armados ni portaban tolete.